ciudadano peruano, mi libreta electoral cero siete veintiuno treinta y siete siete dos. Este es un mensaje para el señor presidente de la república, el señor Martín Vizcarra, para todo su gobierno. Bajen el sueldo a los mil noventa altos funcionarios públicos, incluido usted, señor Vizcarra, que juntos cobran veintitrés mil setecientos millones de soles al mes. Sea un líder de verdad y no solamente un populista que reparte el dinero de todos los peruanos. La austeridad comienza por casa, señor presidente Vizcarra. Y le repito, usted y el resto de los mil noventa funcionarios, altos funcionarios públicos, le cuestan al país veintitrés mil setecientos millones mensuales a todo el Perú. Bájense el sueldo a la mitad y demuestren empatía con una población que realmente se está sacrificando por la salud de Perú y también por su economía. Usted le pide a todos los peruanos ajustarse la correa. Anuncia la entrega de trescientos ochenta soles que millones de peruanos ni siquiera van a poder verlo porque están en la informalidad. Y peruanos que son altamente pobres ni siquiera van a poder cobrar. Adicionalmente dispone que se liberen hasta dos mil soles de las AFPs. Soles que a los aportantes, que son la mayoría de peruanos, los va a afectar a sus propios fondos de jubilación, pues la mayor parte de los fondos están en acciones que al salir a la venta en un mercado en crisis van a bajar aún más su valor. Al margen de lo obligatorio del debate y la reforma que se tiene que hacer a las AFPs, que son realmente, literalmente, un robo en el Perú, tal como funcionan, y con un setenta por ciento de informalidad en la economía de nuestro país, decenas de miles se van a quedar sin ayuda económica en este difícil momento. Por eso el patrón de entrega debe ser la ciudadanía. Todo ciudadano con DNI debe poder tener acceso a un bono de ayuda. El gobierno debe entregar el alivio económico directamente a todo ciudadano basándose en los niveles de ingresos declarados al fisco y o al estrato económico en base al censo nacional para quienes no declararon en dos mil diecinueve, de acuerdo a la composición de cada hogar. A su gobierno, señor presidente Vizcarra, le está tocando repartir lo que no ayudó a ahorrar. No se trata de un favor de un buen gobierno, no se trata de una dádiva, se trata de racionalidad en el manejo económico ante la crisis. Disponer de parte de casi los sesenta y ocho millones de dólares en reservas internacionales netas del país es lo que cualquier gobernante nacional y con dos dedos de frente haría. Y de hecho es lo que todos los países del mundo están haciendo frente a esta crisis por la pandemia. Ese no es ningún mérito especial. Tampoco le estoy quitando el mérito a las acciones que se están tomando que son correctas. Pero para terminar, señor presidente Vizcarra, recordemos que las reservas internacionales netas del Perú incrementaron por inercia durante su gobierno y su ritmo de crecimiento se frenó durante el desgobierno de Ollanta Humala. Es decir, que nuestra economía se frenó desde el año dos mil once. Por eso mi mensaje para usted, señor presidente, y para todo su gobierno es que los mil noventa altos funcionarios del Estado peruano te cobran alrededor de veintitrés mil setecientos millones de soles mensuales, se rebajen el sueldo a la mitad. Muchas gracias.